Reyes del Fuepa Cumbia colombiana Escándalo Peñón de los Baños Casanova De México a la Unión Americana Ramón Rojo La Changa ¿La qué? La Changa Oye mi reina Cumbia La leyenda Ramón Rojo Villa México Distrito Federal Desde Ciudad Mesa, México La Máquina Destructora Sonido Sibonel Esto es Sonido Sibonel Cumbia ¡Cumbiala! 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 ¡La ruana! ¡A nuevo!